Bienvenidos y bienvenidas a esta jornada de conferencia del programa de Doctorado de Historia de nuestra Universidad. Evidentemente, pues dar las gracias a la Escuela de Doctorado y a Manuel Linares Santisteban, que es el coordinador del programa. Un coordinador maravilloso que tenemos y enormemente eficaz, que gestiona maravillosamente nuestro programa de Doctorado y que es la verdad una bendición que tenemos y que es quien ha organizado el viaje del profesor Rodríguez del Cueto. Y, por supuesto, agradecerle a él, a Fernando, que haya venido de Oviedo para dar esta conferencia invitada hoy. Bueno, la razón de invitar a Fernando es que, desde hace varios años, él viene liderando unas investigaciones muy interesantes en el norte de España, básicamente en Asturias, sobre la prehistoria reciente. Ya entiendo que muchos de los que estáis aquí no sois arqueólogos ni prehistoriadores, ¿no? Sois gente de historia moderna, contemporánea y tal. Pero, bueno, pues si os sirve de un poco acicate, puedo deciros que en Asturias serán algunos de los casos más interesantes de pervivencia del uso de megalitos prehistóricos en época medieval y en época moderna. Y tenemos ahí el dolmen de Santa Cruz, ¿verdad? En Cangas de Onís, para demostrarlo. Y la extraordinaria relación que algunos de estos megalitos asturianos tienen, incluso con personajes históricos bien conocidos en la historia de España, como son Pelayo o su hijo Fabila, ¿no? Que están enterrados allí, en la zona de Cangas de Onís, muy cerca o al lado de monumentos megalíticos muy notables. En el caso de la iglesia de Santa Cruz, pues realmente la iglesia tiene debajo un dolmen neolítico. El sótano de la iglesia es un dolmen. Entonces, bueno, esto es muy bonito y muy interesante desde el punto de vista de las continuidades culturales y sociales y de la tremenda proyección que tiene el fenómeno del megalitismo en el tiempo. Que aunque, bueno, pueda parecer algo remoto, ¿no? Allá en el neolítico hace 6.000 años o 5.000 años, pues no siempre es así. Muchos de estos dolmenes han estado en uso en épocas históricas recientes y tienen una presencia en el folclore local y en la historia local muy potente. Y Asturias, realmente, junto con Galicia, pues son regiones donde esto se ejemplifica muy bien. Bueno, pues no me quiero entretener. Fernando va a hablar sobre todo de un proyecto que viene liderando desde hace varios años en un complejo megalítico y en un megalito que se llama La Cobertoria en el municipio de Salas, en Asturias. Y os hago una rápida semblanza de nuestro conferenciante invitado de hoy. Quien, a pesar de su juventud, pues ya tiene una trayectoria y un currículo bastante sólido y bastante amplio. Se licenció en Historia en la Universidad de Oviedo en 2002. En 2004 obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados, que es una cosa que antes se exigía para hacer una tesis doctoral y un doctorado, pero que ahora ya, afortunadamente, no tenéis que hacer. Leyó su tesis doctoral con mención de doctorado internacional, ¿verdad?, en 2015. Y, bueno, pues a partir de ahí ha iniciado su carrera académica. En 2015 se incorpora como profesor asociado al área de prehistoria de la Universidad de Oviedo y desde 2019 es profesor ayudante doctor. Y, bueno, ha realizado muchísimas tareas de investigación. Tiene también un bagaje como arqueólogo profesional antes de entrar en la universidad, trabajando como arqueólogo en diversos proyectos y actuaciones de lo que se suele llamar arqueología de urgencia o arqueología de gestión, ¿verdad?, que, bueno, pues incluye trabajos en varias regiones españolas, en Extremadura y, ¿dónde más, Fernando, que se me ha extraviado? Madrid, Asturias y luego en el extranjero, en Gran Bretaña, en Edimburgo. Ha trabajado como arqueólogo profesional, que es una experiencia que siempre viene muy bien, ¿no?, porque aquello de que sabéis que siempre que se dice que el que está en la universidad toda la vida, pues, bueno, es como un poco como los niños, ¿no?, que no ha salido nunca del colegio. Entonces, está bien tener esa experiencia de estar en la calle y trabajar en la calle, vamos a decir, para entender muchas cosas desde otra óptica. Seguro que es una experiencia muy valiosa. Bueno, desde 2015, Fernando dirige, junto con el profesor Miguel Ángel de Blas Cortina, ya retirado, que ha sido catedrático allí en Oviedo, e investigaciones científicas de parte de una fundación asturiana, la Fundación Valdés Salas, que es muy activa y que ha puesto en marcha, pues, actuaciones en el estudio de las arquitecturas megalíticas en Asturias. Bueno, tiene un elenco de publicaciones bastante amplio. Os destaco principalmente su tesis doctoral, que se publica en 2017 en la serie británica British Archaeological Reports, Informes Arqueológicos Británicos, que es una serie muy conocida en el mundo de la arqueología y que se remonta ya a los años 70, o sea, que tiene muchísima solera. Lleva prácticamente más de medio siglo publicándose esta serie, titulado Arquitectura, Urbanismo y Espacios Domésticos en el Castro, Empendia, Asturias, España. Siglos IV a.C. a II d.C. O sea, que realmente, aunque Fernando ahora trabaja bastante en monumentos neolíticos y megalíticos y neolíticos, también ha tenido y tiene mucha investigación en el campo de la edad del diario. Y no sé si en periodos posteriores también has tocado algo. Básicamente era en Rusia. Vale. Bueno, pues muy bien, lo dicho. Muchísimas gracias, Fernando. Es un verdadero placer tenerte aquí y, bueno, pues con muchas ganas de escuchar tu charla. Luego, al final, tendremos, por supuesto, posibilidad de hacer preguntas o comentarios o cualquier duda que tengáis, si queréis preguntar. Muchas gracias. Buenas tardes a todo el mundo. Las primeras palabras deben ser, obviamente, de agradecimiento a toda la organización de la Universidad de Sevilla, al profesor Miguel Cortés, también a Manolo Linares, que, como mencionaba el profesor García San Juan, pues ha gestionado magníficamente que yo me pudiera desplazar hasta aquí. Y, obviamente, el agradecimiento especial para Leonardo por su invitación acogida y por mostrarme la arqueología de Sevilla y de sus entornos también. Bien, como estaba comentando él, venimos a presentar los resultados de un proyecto bastante modesto, que es el de la cobertoria, que tiene detrás principalmente una fundación de carácter, bueno, es universitaria y también tiene un fuerte impulso privado. De hecho, podrán ver ahí por la cantidad de símbolos, que parece el mayor de un equipo ciclista, casi, la cantidad de patrocinadores o de entidades que están implicadas en distinto grado también. Principalmente la aportación económica viene de la Fundación Banco Sabadell, que es también quien financia la Fundación Valdés Salas, y lo ha hecho con mucha paciencia y continuidad, que es algo muy a destacar. Desde luego, junto con un apoyo público del Principado de Asturias o del Ayuntamiento de Salas, que muchas veces da cobertura administrativa o logística a las acciones que hacíamos dentro del proyecto. Bien, lo que voy a presentar son los resultados de estas actuaciones y va a ser una arqueología creo que diferente, aunque veo que no hay quizás mucho perfil arqueológico en la sala. Bueno, el yacimiento seguro que conoce todo el mundo y el nivel de registro material que tenemos en muchos de estos yacimientos, desde luego no es exactamente, creo, el mismo que podemos tener en yacimientos del sur peninsular. El nivel monumental de esta arquitectura megalítica también es muy al estilo cantábrico y esto también tiene una explicación histórica. Y esto creo que es válido para el estudio de cualquier periodo, todo ello hay que ponerlo en su contexto y también, en este caso, nuestro megalitismo. Nuestra orografía trocea el terreno de una forma muy canalla, de tal manera que al final divide a las comunidades, comunidades que no tienen una base agraria similar a unos recursos como los que podemos tener en otros territorios de la península ibérica, son poblaciones probablemente de orientación más bien ganadera y eso hace que haya menor capacidad de agrupación para emprender esfuerzos colectivos, que son los que al final impulsan la arquitectura monumental. Sí que es cierto que podemos presumir de tener más de 1.200 túmulos distribuidos por toda la región al menos que se conserven actualmente, que no son pocos, con lo cual también matiza esta cuestión, es decir, no hay construcciones de 50 metros, túmulos de 50 metros de diámetro, pero sí que tenemos regada en distintos biotopos y por distintas zonas de la región una gran cantidad de este mundo megalítico. Me centraré principalmente en las líneas de los resultados, pero también ya que es parte de una actividad, de un programa de doctorado en Historia, quería centrarme en la parte de nuestra contribución en creación de contenidos digitales, en lo que pretendemos hacer también con este patrimonio, que no quede simplemente en un ejercicio académico, sino que también nosotros estamos inscritos en este caso como humanistas, creo, y esto es válido para cualquiera que estudie y que se apasione por la historia en un contexto donde hay que divulgar, hay que dar a conocer, hay que influenciar sobre la importancia de nuestro patrimonio y en la conservación del mismo. Y bueno, ya verán que hay razones de alarma para que desde luego esta conservación no la despistemos, no nos centremos únicamente en lo que es la información arqueológica meramente. También en los museos que pueden salir al hilo o al socaire de toda esta actividad de campo que voy a tratar de presentarles. Antes de entrar en ella, breve contextualización del panorama que obviamente está dando luz a toda esta arquitectura monumental, que es la forma de vida neolítica, que estando en una sala llena de personas dedicadas a la historia, obviamente no hace falta insistir mucho en ello. Así que, bueno, me gusta siempre hacer esa mención al año 5.500, hace 7.500 años y también siempre me gusta poner, personificarlo más o hacerlo un poquitín más humana la cifra, soy de letras, no lo puedo negar. Y bueno, siempre he hecho cálculos aproximadamente unos 300 abuelos, que es como medían los indios Hopi el pasado hacia atrás. Si ponemos en fila 300 personas, tendríamos a la gente que obviamente estaría, 300 generaciones, serían la gente que estaría protagonizando todo este mundo del neolítico, en el caso de la península ibérica. Me gusta también siempre matizar que neolíticos en la península ibérica hay tantos casi como regiones que queramos individualizar o separar y el Cantábrico está plagado de singularidades. Y ese es un estudio, un trabajo de síntesis reciente de Miriam Cubas y de otros autores, en 2016, donde precisamente intentaba agrupar, esto que los británicos dicen en lo de gathering, reunir un montón de yacimientos precisamente de este periodo. Quizás porque también, como ven ahí, hay una información bastante heterogénea en cuanto a las realidades que nos están transmitiendo, hay bastante peso de las estructuras megalíticas, precisamente. Hay alguna cueva habitada en época neolítica y muy pocos sitios al aire libre, como pueden ver por la gráfica inferior. Además, a esto se suma que donde hay muy buenos horizontes mesolíticos no los hay del neolítico inicial y viceversa. Con lo cual hay que reunir tres regiones para tener un panorama un poquitín más completo de lo que es el mundo neolítico en todo este espacio, que ya es un resumen. Si muchas veces jugamos con el puzle medianamente incompleto en la arqueología, si encima tenemos que hacer a veces estos ejercicios, pues la cosa se complica a veces un poquitín más. Si nos fuésemos a la región asturiana, esta estrategia de subsistencia, que al final es la forma de vida agropecuaria, podría iniciarse en esos momentos iniciales, aunque no está del todo claro. Hoy hay fechas precisamente que son contemporáneas a ese 5.500 a.C. que veíamos antes. Quizás se puede hablar de un primer capítulo agrícola alrededor del 4.700-4.500 y ya con seguridad a partir del 4.300 tenemos estructuras, al menos esta arquitectura monumental. Con seguridad hay un precedente de primero convertirse a la vida de la labranza, agricultura y ganadería, y después convertirse en constructores de estas arquitecturas monumentales. Con lo cual, bueno, quizás esos primeros capítulos hoy en día no del todo bien definidos y hechos a partir de un registro que sobre todo trabaja o bien con estos megalitos o bien con información procedente de turberas, pues bueno, quizás en un futuro ese panorama o ese primer, ese preámbulo mejore un poquitín y podamos hablar de elementos más seguros y quizás de mayor antigüedad en el conocimiento del fenómeno. Si hablásemos de megalitismo, les traía ahí también una tabla de un manual de hace unos años de precisamente dataciones de radiocarbono hechas en megalitos de la zona gallega para que vean que también el fenómeno viene a ser contemporáneo, las fechas vienen a encajar sobre todo con más fuerza a partir del año 4000 a.C. en la construcción de ese megalitismo y de toda esa labor colectiva. Si nos fuésemos al catálogo, bueno, ahí traigo el de Huelva, que miro siempre con cierta envidia porque la diversidad arquitectónica que tenemos presente en esos distintos diseños y organizaciones megalíticas, pues bueno, en Asturias podríamos seleccionar algunas de ellas círculos de piedras, cámaras simples, alguna cista también se podría incluir y dolmenes de corredor pero bueno, básicamente esa es la panoplia, vamos a decir así, de elementos arquitectónicos megalíticos con los que trabajamos, distribuidos, como decía al principio, por toda la región desde la línea de costa, muy cercanos a la línea costera, a más de mil metros de altitud lo cual, bueno, supone una distribución bastante extensa por los distintos valles y regiones de Asturias y ahí en la parte inferior pueden ver las cronologías de algunos de los monumentos sobre todo de una necrópolis que hay en la zona central de Asturias no sé si el cursor se ve, sí por esta zona de aquí está la necrópolis de Monte Areo, por eso ven ese MA hay con distintos megalitos datados entre fechas por encima algunas del 4000 y sobre todo a partir del 4000 hasta 2500, 2500, 2000 años de esta construcción de forma prácticamente continuada bien, si hablamos del territorio que implicó el proyecto es la zona centro-occidental asturiana sería aproximadamente por este espacio que estoy señalando ahora creo que se ve, sí y ahí tenemos los límites del propio consejo actual de Salas donde ya se hizo un inventario arqueológico en el año 90 y como ven ahí, hay alrededor de 77 estructuras y bueno, digamos que el envejecimiento del catálogo y la necesidad de actualización son 34 años de evolución de estos monumentos en medio de la nada a veces con poca atención la necesidad de aplicar nuevas técnicas hizo una nueva mirada, obviamente nos hizo ir revisando o nos está haciendo, porque todavía es un trabajo que no está terminado de esas casi 80 estructuras ir revisándolas una a una añadir puntos GPS, añadir LIDAR y añadir un trabajo de campo y documentación fotográfica para volver a montar casi una neocarta arqueológica neocarta megalítica, mejor dicho, de todo este espacio y a partir de ella también trabajar en conocer un poquitín más este tercio centro occidental asturiano que tiene menos investigación y digo lo de sobre 77 porque, bueno, al ir viendo las que ahora mismo tenemos en consideración que son alrededor de unas 45 revisadas todas ellas han perdido algún elemento de las 12 que hay en Corcinera, 1 o 2 ya desaparecieron en San Juan hay 6 pero en el 70 había 11 con lo cual ya perdimos 5 en las Corradas 3 están partidos por una pista con lo cual puede haber 7 y medio no llegarían porque tendríamos 3 mitades Penausén ahí hay 11 también se perdió un elemento igual que en Hidarga que de 4 prácticamente ya tenemos 1 actualmente bien la pérdida de de este tipo de de arquitecturas y tumbas funerarias prehistóricas es continuada no solo en Asturias sino en otras zonas de la península ibérica y esto creo que no es exclusivo nuestro ni mucho menos pasa también en la meseta y me imagino que también en el sur con desgraciadamente intensidades a veces parecidas bueno la idea es hacer un una apuesta al día de toda esa información y precisamente por ello una de las líneas de trabajo es ir revisando ir añadiendo a todo ese trabajo de campo y sobre todo de LIDAR que lo hemos hecho básicamente poniéndonos deberes casi anuales para ir a congresos internacionales donde bueno nos ha permitido ir sumando poco a poco ese catálogo que empezó como algo casi complementario y más secundario de las excavaciones pero está cogiendo muchísima fuerza y muchísimo interés también con el paso del tiempo para que vean algunos ejemplos de por qué tiene interés aplicar en este caso el LIDAR que es una técnica bueno no novedosa pero al menos en nuestra región no se había aplicado a este tipo de estructuras arqueológicas en ningún momento y tiene un sumo interés ¿por qué? pues porque en algunas ocasiones los elementos que estaban en el 90 ya muy reducidos de muy menguados de estatura o de talla esto que ven aquí esta pequeña montaña obviamente se corresponde con una de estas tumbas megalíticas pero si ven la imagen de hace unos años pues prácticamente casi ya no quedan restos de ella bien en el LIDAR se ve aunque sea una pequeña sombra que creo que se puede ver bien ahí no sé si lo ven o es solo mi fe en que todavía ahí queda una pequeña traza ¿no? como ven aquí hay otros dos que ya casi tampoco se aprecia y el único que se ve realmente es el número uno que está ahí en la parte alta ¿para qué nos sirve esta técnica? bueno esta técnica como igual ya conocen pero si no lo remarco es una técnica es un escaneo prácticamente del terreno con una iluminación muy determinada en proceso muy simple se enfatizan las elevaciones y obviamente cuando estamos buscando elevaciones artificiales destacadas esto tiene sumo interés también permite hacer mediciones de dimensiones eje mayor eje menor y esto cuando lo estamos haciendo en medio de zonas boscosas con vegetación muy densa que el profesor García San Juan ha tenido la ocasión de comprobar que ocurre así en nuestro territorio cada vez las zonas rurales están quedando más despobladas y con menos atención y eso implica pues un crecimiento de toda esta masa que oculta al final las tumbas bien pues en muchos casos hacer mediciones sobre el terreno es imposible actualmente hay que hacerlas a partir de la técnica del ordenador y del lidar obviamente y hemos comprobado que es bastante coincidente con las mediciones que había en la carta que se habían hecho con el terreno totalmente despejado el lidar también nos está permitiendo hacer estimaciones del volumen es decir de lo que levantan y de la acumulación artificial en esa montaña que han generado en época prehistórica llegando a elementos bastante interesantes o bueno a hacer esta evaluación de los distintos esfuerzos de cada una de las estructuras de hecho ahí les traigo justo en la parte de abajo algo que también no es de la cobertoria pero que sí lo ha hecho en este caso un alumno es parte de un trabajo fin de grado que todavía está espero que se defienda ahora antes de finalizar este curso y que hace el mismo ejercicio en zona costera para que vean también el interés porque los puntos rojos son puntos catalogados y los verdes son elementos inéditos que han aparecido con la revisión del lidar de alguien que en este caso pues bueno tiene se ha formado dentro del proyecto también y va a hacer un trabajo de catalogación también y de investigación y probablemente bueno con resultados espero en publicaciones próximamente en este caso en una zona muy costera como ven ese color naranja muy claro es una zona bastante llana no tiene nada que ver con el espacio que estamos viendo para que se hagan una idea de la entidad que cogen algunas de estas estructuras al menos en nuestro contexto bueno llegan a tener casi 300 metros cúbicos de acumulación artificial para generar estos volúmenes que como ven están en medio del bosque actualmente ya veremos que incluso probablemente esto es la situación en la que también los erigieron en época prehistórica el de la cobertoria del que hablaremos con más detenimiento tiene creo que uno de los volúmenes más destacados probablemente sea el de mayor entidad de momento de los que tenemos revisados hasta ahora en el consejo el de mayor volumetría ya ven que los que están por debajo son mucho menores en cuanto a ese volumen si nos fuésemos a otra de las necrópolis la de Penausén ocurre algo parecido entre bueno 168 117 metros cúbicos para algunos de un conjunto donde hay 5 alineados y de ellos dos que son los que se desgajan un poquitín más a la izquierda y en la flecha más pequeña pues andan alrededor de los 35 metros cúbicos bueno esto da pie a pensar en tumbas más pequeñas que crecen o en tumbas más grandes que tienen luego otro complemento en un lateral pueden ser ambas posibilidades pero sin duda es el fenómeno probablemente del crecimiento del propio cementerio y de cómo bueno esto en un futuro espero que ayude a quien haga excavaciones en este lugar porque aquí también luego entraría la parte de ir datando cada una de estas estructuras y ir viendo bueno cómo se correlacionan todos estos volúmenes que estamos anotando ahora con la fecha de creación de cada uno de los elementos otra otra tercera derivada de esta parte de revisión es el ir poniendo en conexión ya que hacemos un trabajo de campo que bueno estamos intentando complementar con todo lo restante más las clases y otras tareas que académicas que hoy en día nos nos llenan la vida de fricción como la gestión académica pues bien otra línea que como decía de trabajo que estamos explorando es la relación entre afloramientos es decir los lugares de donde pueden estar obteniendo la la materia prima para la construcción de muchas de muchas estructuras muchos túmulos que tienen grandes cantidades o grandes ortostatos incluidos en su interior ya sea porque utilizan masas de piedra que veremos que son bastante frecuentes o porque extraen grandes piedras de más de dos metros a veces de altura para la construcción monumental bueno en el caso de San Juan ya ven que es un espacio plagado de piedras de hecho no es un lugar agrícola es un lugar probablemente más de uso ganadero porque aquí no han cultivado no hay tradición de cultivar en todo este espacio y eso quizás es lo que ha determinado que en época prehistórica pues sea el espacio quizás de uso económico ganadero el que están utilizando para también el desarrollo de todo este mundo más relacionado con el mundo funerario con el mundo de la muerte algunos túmulos como el 5 que es el de la cobertoria precisamente pues tienen en las inmediaciones no solo una sino varios lugares de captación de grandes piedras a prácticamente menos de 70 metros hay un corte como ven ahí en estas imágenes que tenemos aquí donde bueno puede ser un lugar perfecto para hacer la sección y esto habría que excavar en un futuro aquí si podemos sin duda lo haremos y cuesta abajo pues arrastrar las piedras hasta el lugar donde luego fueron colocadas trabajos de replantación en toda esta ladera reciente de hecho como ven hay unos bancales muy desarrollados se ven el lidar muy bien todo este espacio el bulldozer sacó piedras de más de 3 metros de longitud simplemente con el paso hacia arriba y hacia abajo para hacer los bancales de la replantación cosa que bueno dejamos constancia con estas imágenes y con las piedras que llegaron a sacar que obviamente dejaron ahí porque no les interesaban para nada pero bueno es una buena aproximación para ver que piedra cercana desde luego tienen bien con todo este material y salgo un poco de la presentación bueno tienen aquí por youtube y esto no lo voy a iniciar tampoco es plan de alargar mucho más la presentación pero bueno si tienen curiosidad sí que en el canal de youtube tenemos un par de aproximaciones a todo este espacio hechas por compañeros del departamento de geografía bueno simplemente para que vean al menos algunos planos lo que intentamos hacer es precisamente con ese conocimiento de con todo ese conocimiento de con precisión de dónde están las estructuras pues ir viéndolas a través del visor de google earth manejado por convenientemente por compañeros del departamento de geografía en este caso daniel herrera arenas al que le agradezco pues siempre el trabajo desinteresado y la colaboración que creo que está dando resultados y lo verán en algunos otros materiales muy muy interesantes como este bueno ahí vamos contando un poco partes de un discurso más divulgativo que científico pero que como digo ya está ya está disponible también para para trabajar lo mismo hicimos con la necrópolis de Penausén trabajando también con ortofotos y con vuelos y de hecho recientemente fruto de ese trabajo de Daniel pues han surgido animaciones como estas que están viendo que bueno trabajan también sobre la misma idea bases cartográficas en este caso con lo que son todas las necrópolis que hemos ido revisando que salían antes en el mapa pero ya en un mapa ya en un mapa 3D como ven ahí por la imagen el fondo es el mapa geológico porque esto también tiene muchísima importancia en la comprensión de arquitecturas y de organización de grupos desde luego del mundo agrario obviamente y creo que aquí hay una base muy interesante para trabajar y sobre todo para divulgar todo este conocimiento que en este caso pues ya tienen disponible en la web del observatorio del territorio que son del departamento de geografía de nuestra universidad y creo que no es lo mismo ver un plano simplemente en dos dimensiones que estar viendo eso y cuando me refiero a lo de que el terreno está muy troceado ahí creo que el modelo me da me da argumentos para que vean bueno la división en montañas valles de nuestra de toda nuestra zona también la colocación a puntos de entre 700 800 metros de altitud de la mayor parte del catálogo monumental de salas una línea sobre la que tendremos que trabajar más a fondo en cuanto a estas ubicaciones porque es algo que no hemos explorado es una línea pendiente en este caso somos conscientes de esa necesidad pero bueno probablemente a través de los trabajos de esta colaboración con geografía podamos podamos ir poniéndola en marcha y sobre todo también trabajar con mapas de recursos de la zona es decir los recursos agrarios zonas o no de cultivo y su correlación con la ubicación de las tumbas en este caso ahí están viendo el otro conjunto el de el de Penausén que es el que tenemos también más más avanzado creo que por el momento vamos a retomar el discurso y vamos a pasar allá a la segunda línea de trabajo que es la de las excavaciones nos hemos centrado únicamente en un espacio que es el número 5 que ven ahí de San Juan el de la cobertoria y bueno aquí con bastante fortuna porque hemos dado con un monumento complejo esto lo hizo difícil de entender en un primer momento pero con el paso del tiempo y bueno de no desesperar con las investigaciones con el tesón con una metodología que aunque casi la paraoscópica porque hemos intervenido muy poco en el monumento creo que para fortuna del mismo para que también quede una reserva siempre arqueológica nos hemos dado cuenta que es uno de los primeros que tenemos en este espacio sino el primero donde hemos identificado una larga biografía del monumento y esto encaja con propuestas que se están haciendo tanto para la península como para Europa y que tienen que ver también con la medición del alcance que tiene la prehistoria que lo estábamos comentando esta misma mañana el alcance que tiene la prehistoria para medir estos fenómenos y como ya estamos hablando en muchas ocasiones de aquilatar en términos generacionales los acontecimientos desde luego que esto nos da una gran riqueza de los fenómenos porque bueno está manifestando la heterogeneidad de los planteamientos en este caso de cómo desarrollan el megalitismo y cómo están ajustando reajustando reformando cambiando muchos de los monumentos a veces sobre el mismo lugar sobre el mismo espacio obviamente un espacio elegido con toda la intención y en el caso de la cobertoria creo que se cumple ese principio siempre suelo empezar por la parte arqueológica y luego mostrar la reconstrucción que hemos hecho pero le he dado la vuelta para venir a Sevilla también por salir un poco del discurso pero creo que ahí podrán ver cómo el monumento que erigieron en el año 4000 al que desarrollan 300 años después o al que digamos que remata o termina con una cámara ya dolménica digamos la biografía arquitectónica casi el libro de obra que fueron siguiendo como ven no se parecen uno con el otro lo cual creo que le da diversidad y de paso interés porque bueno digamos que todos ellos como verán ahora están embutidos en el mismo espacio de ahí esa dificultad que comentaba y todos ellos los hemos aquilatado más o menos aunque esto puede estirarse seguramente se estire en unos 500 años 700 como mucho en la evolución de estos monumentos viendo cartesianamente uno por uno el primero está en la parte central y es el que está señalado ahí con flechas ¿por qué? pues porque hay partes completas esta que están viendo en este espacio de aquí por aquí también nos salía las cavamos bueno por aquí también nos salía bastante aquí estaba más perdida sin embargo siempre nos fue quedando digamos el delimitador del borde externo de esta estructura que están viendo ahí que es una masa de piedras muy compactada entre sí de unos 6 metros de diámetro ahí la hemos reconstruido para que espero que se entienda cuál era el volumen original aunque no sabemos nada de la parte central porque sobre todo ese espacio que es siempre el de mayor interés y el de mayor digamos construcción o elaboración de bien sea de hoyos pequeñas cámaras de piedra elementos en madera todos ellos los tenemos en el megalitismo asturiano probablemente algo de eso hubo ahí en la parte en la parte central lo que sí seguro sabemos que que hubo es un incendio muy matizado en el espacio que se se circunscribe básicamente al círculo de 6 metros que estaba mencionando antes lo cual bueno digamos que parece correlacionar la arquitectura que quieren crear y el fuego previo que hay en ese espacio bueno está muy acotado a ese lugar constructivo vamos a decirlo así ese fuego en otros lugares del túmulo no aparece hemos sondeado en distintas partes del mismo y no está simplemente está en esa parte más central para el segundo para el segundo momento si en el primero hacían una pequeña acumulación de piedras de las cuales en el Cantábrico hay bastante representación podría haber bastantes paralelos de este monumento también en Asturias eso será también un trabajo que tendremos tenemos pendiente de hacer ver los paralelos de cada una de las fases y en el segundo momento casi podríamos decir que hacen algo como dirían nuestros queridos Monty Python completely different porque cambian completamente la materia prima entierran el viejo monumento y hacen una especie de anillo rosco arcilloso que tiene esa forma irregular que están viendo ahí y en la reconstrucción creo que se ve un poquitín más claro con un relleno interior y una tierra que casi no hay piedra prácticamente ni en la zona más anaranjada de barro que tenemos en los bordes ni en el interior de esta masa interna que está aquí no sabemos qué pudo haber aquí esto es un gran enigma porque bueno la cámara dolménica vino a romper parte de toda esta estructura la fase número 2 y la número 1 también aunque inicialmente andaba por 12 metros luego sondeando más en los bordes se puede extender hasta casi los 13 14 metros ese elemento que bueno no sé si sería senso estricto megalitismo pero desde luego está en un espacio megalítico y tiene una entidad monumental también como ven por todas las llamadas de atención que hay en la parte alta hubo mucho fuego igual que en el primer monumento hay un fuego que parece inicial probablemente previo a la construcción del túmulo de piedras en este segundo en la parte alta de esa especie de bizcocho casi que configuraron en ese espacio tenemos también muestras muy evidentes de combustión y de bloques que se convierten en pellas de barro endurecidas por efecto de la combustión continuada como es ese gran hoyo que tenemos ahí o algunas zonas menores donde hay fuegos muy claros también todos los bordes de la rosca arcillosa quedaron totalmente teñidos de sedimentos carbonosos bueno teníamos muy poca información porque en el relleno interior prácticamente no había cultura material no había casi ni elementos para hacer radiocarbono tiramos de la termoluminiscencia que nos dan márgenes de 600 o más años dan unas horquillas de tiempo muy amplias pero digamos que incrustando esas muestras en la fase previa y en la fase posterior a esta fase 2 que es la intermedia pues estadísticamente lo más lógico lo más probable es que la construcción anduviese alrededor del 3800 3700 antes de Cristo lo cual encajaría con esas esos 200 o 300 años o con las generaciones que muchas veces están protagonizando cambios están modificando los monumentos los panteones funerarios probablemente colectivos que estarían construyendo en este en este territorio lo llamativo de la materia prima de la fase 2 es que no viene del propio lugar sino que viene de un lugar ladera abajo y esto en Asturias tiene una importancia fundamental porque el desnivel como pueden ver es de 200 metros en muy poco espacio de terreno lo cual obliga a una labor seguramente comunitaria esforzada de acarreo de un elemento que si bien no son grandes piedras es un elemento muy pesado el barro transportar el barro con la densidad que tiene el mismo es complejo y al menos un kilómetro en línea de aire de distancia con las posibles canteras que hemos medido por análisis de difractometrías pues parecen coincidir dos muestras distintas de las únicas barreras que hay en las inmediaciones de la cobertoria con el barro que luego hemos encontrado en el monumento lo cual llevaría a pensar que o bien cogen de las dos o de alguna de una de las dos están sacando las muestras son muy parecidas las dos muestras de barreras como decía a lo encontrado arriba en el monumento que lo tienen ahí iluminado de noche para que vean como el fuego a veces puede crear obviamente escenarios que creo que están muy asociados con el megalitismo y con a veces los ceremoniales que este trae detrás y podríamos ir a la meseta podríamos ir a muchísimos monumentos del ámbito atlántico y encontraríamos en muchos de ellos el fuego como elemento asociado a la arquitectura en este caso bien los cortes o secciones de los dibujos que están hechos por la empresa 3D Stoa como se ve ahí que esperemos que bueno podamos ir dándole salida también para elaborar materiales divulgación y discursos históricos que poder transmitir los cortes como decía tratan de representar el palincesto y esto a la gente que estudie paleografía probablemente y documentos pues lo entenderán perfectamente la idea de ese monumento que se reescribe o de ese documento que se reescribe en fases sucesivas que es lo que ocurre en este caso destruyendo a veces el anterior el original el túmulo original de la fase 1 probablemente se elevaba si lo rematamos en cúspide alrededor de los dos metros sin embargo nosotros lo encontramos menguado hasta un metro de altura lo cual quiere decir que igual para que destacara más toda esta fase número 2 probablemente desmocharon o digamos cercenaron la parte más alta del primer monumento y al remate viene con la fase dolménica la cámara que construyen en la parte central de todo el túmulo que en este caso ya se va a los 18 metros de diámetro aumentan toda la montaña artificial que recubre el túmulo y la hacen acorde a un monumento ya que bueno de los que tenemos registrados en Asturias al menos es el de los dos únicos dolmens de corredor que tenemos identificados es el de mayores dimensiones el de pasillo o corredor más largo lo cual no quiere decir mucho son alrededor de unos dos metros de entrada que está señalada ahí por las flechas hacia la cámara que como ven está un poco extraña le falta esta piedra porque se la llevaron en una serie de saqueos de los cuales hablaré ahora a continuación y esta piedra que era de cobertera pues le pusieron una carga de dinamita en el siglo XX y nos la enterraron ahí para que probablemente permanezca mucho tiempo porque es muy difícil sacarla sin desmontar el mecano de las restantes piedras que tenemos en los contornos y sin alterarlas en exceso ¿no? bien bueno esa es la zona muchas veces de mayor interés para este tipo de monumentos toda la cámara estaba vaciada ahí no nos encontramos ningún tipo de de hecho habían llegado a la arcilla de base y la habían sobrepasado con contundencia afortunadamente se libró esa parte más anaranjada que es el corredor o el pasillo de acceso del propio dolmen ¿no? eso nos dio una oportunidad de en esos dos metros de tierra pues encontrar una serie sucesiva de de capas que fuimos excavando con tratando de identificar los procesos constructivos asociados probablemente hay fases más constructivas otras de de posición principal o bien de enseres o bien de cadáveres como en la capa número 62 y luego sucesivas capas que corresponderían con el uso en el ámbito cantábrico la tierra es tan ácida que se come cualquier tipo de resto de hueso y esa es la parte también de cultura material que digo que suele haber en el sur y nosotros por ejemplo en el cantábrico no queda resto alguno también en la meseta hay grandes colecciones forenses para estudiar y para hacer tesis doctorales aquí todo queda difuminado lo único que queda es la huella en la tierra hemos intentado hacer la medición química de si eso deja una huella y parece que entre los niveles de construcción y los de las principales capas de uso se triplican por ejemplo el nivel de fósforo y el fósforo puede venir de muchos elementos puede venir también de enseres perecederos que estén dejando en la entrada o en el pasillo pero puede venir también de la digamos del desmembramiento de los cuerpos que allí pudieron quedar de hecho la pieza la lámina de de sílex que tienen ahí en imagen fue encontrada en el corredor de acceso y está ahora siendo objeto de estudio por Carlos Reyán para tratar de entender todas las vicisitudes que tienen que ver con esta pieza que en origen habíamos identificado pensado que era podía ser de origen local pero está claro ya que probablemente tenga una procedencia algo más exógena a la región bien la tercera fase es esa que tienen ahí y bueno esa sería la apariencia la cámara quedaría enterrada esa cámara que ven ahí realmente es subterránea y esto pasa en muchos de los megalitos del Cantábrico no sólo aquí sino en los de Álava en otros territorios el pasillo nunca se extiende hasta llegar al borde del túmulo y siempre queda muy rehundido en todo el espacio queda mucha profundidad de tal manera que probablemente tendrían algún acceso o sabrían cómo acceder sabrían cómo colarse porque este monumento está diseñado para tener un carácter probablemente colectivo pero eso no era visible desde el exterior si era visible todo un anillo casi un cinturón de piedras que está marcando la delimitación de lo que es el espacio megalítico y la recuperación de un montón de polen en el interior del corredor determinó que la imagen que estábamos viendo creo que no se ve ahí pero bueno ahí se ve la sombra de algún árbol que hemos reconstruido y tal y como está actualmente que está en medio de un bosque de pinos pues parece corresponder un poco a la imagen que pudo tener en la prehistoria algo que ya una investigadora Lidia Zapata había propuesto para el mundo cantábrico que es que muchas veces despejan únicamente la zona donde construyen el megalito ahí en el entorno tenemos roble castaño fresno pino silvestre avellano o tejo el polen de tejo por ejemplo viaja muy poco es muy pesado con lo cual los tejos tuvieron que estar en un espacio relativamente cercano a ese dolmen pudieron entrar también con la ropa los accesos al mismo pero bueno buena parte de esos esos árboles y otras plantas que no entraré a detallar pues fueron recuperadas y ya están publicadas como parte de los estudios mencionaba el profesor García San Juan al final y ya con esto voy a ir terminando ya estamos en la parte más final la importancia de estos monumentos a lo largo de la historia bien en este caso constatada arqueológicamente nombres como la cobertoria la cobertera al final indican la larga huella que están dejando en el espacio y en el territorio a las comunidades que sucedieron a los pobladores de todo este territorio en épocas sucesivas posteriores a la del uso prehistórico 3500-3200 podría ser la fecha en la que ya abandonan este lugar que además clausuran no tengo imágenes ahí pero clausuran con toda la intención y luego no hay más accesos hasta que en el siglo XVIII entre el XVIII y el XX probablemente hay varias entradas a intentar acceder a los famosos tesoros que las leyendas y que todo el saber popular había acumulado sobre estos lugares la Peña del Moro la Roca del Moro xanas duendes ollas con elementos en oro enterrados en estos lugares son leyendas que están bien recuperadas en la tradición oral asturiana los propios nombres incluso en el caso de la cobertoria probablemente el espacio es un mito territorial que incluso dejó huella documental como está pasando en Galicia en la partición de terrenos documentados en época histórica esto es también una línea que intentaremos trabajar que estamos intentando investigar con más detenimiento pero en Galicia está muy bien constatada por Marcos Martín nosotros lo que vimos es que toda la cámara central estaba expoliada y que como se ve ahí pues fueron distribuyendo una serie de productos y enseres de época moderna y contemporánea entre ellos un botón aquí nos ocurre como en hay botones de época borbónica perfectamente estudiados nuestros de bronce también y estamos pasa que no conserva ningún tipo de inscripción al menos que se vea hay muestras de radiocarbono que el botón está sin catalogar todavía es una labor que tenemos pendiente lo que sí tenemos constatado es el registro arqueológico de por dónde intentaron entrar accedieron por la cámara no continuaron hacia el pasillo desde la cámara afortunadamente hicieron accesos que ven ahí perfectamente por esos desconchados eso es la entrada que viene a crear un estrato nuevo donde se mezclan piezas prehistóricas con cerámicas vidrio y botones como ese con lo cual bueno hay hay un intento de entrar pasa que chocaron ahí en este caso con dos piedras que ven ahí señaladas y esa es la representación un dibujo del acceso en la búsqueda de los tesoros de la de la cobertoria lo hemos considerado una parte esencial y fundamental más que incluiremos en el discurso como obviamente viene a violentar de alguna forma la secuencia prehistórica para nuestra desgracia pero es un acontecimiento histórico más que revela precisamente esa importancia ancestral de estos lugares que están clavados en la mente de la gente y por eso cuando se da esa especie de fiebre del oro en el norte peninsular pues acceden a ellos en masa en Galicia en Asturias y en otras comunidades y hablando de comunidades pues el proyecto arqueológico está inscrito en una zona donde también hemos sido muy afortunados porque lo que están viendo ahí son talleres tanto con gente de secundaria como de gente de primaria que como ven están ahí muy atentos a la explicación en este caso de visitas virtuales que fuimos preparando para mostrarles con gafas 3D lo que era los lugares y luego los fuimos a llevar obviamente a la realidad no a lo virtual sino a la realidad que conociesen y que valorasen obviamente la importancia y como se habían construido muchos de estos lugares ¿no? los vecinos del lugar también consideran la cobertoria un espacio fundamental para ellos una escuela la de la de niños porque era escuela solo de niños en su momento en una población muy cercana la más cercana al dolmen nos abrió sus puertas es un templo para la cultura porque ahí se formó y se educaba a la gente y bueno hay también una mini exposición que un verano nos liamos la manta a la cabeza y preparamos sin que nadie nos pidiera y ellos la han acogido como parte de la historia del concejo lo cual nos llena de orgullo porque bueno eso es que desde luego la labor no queda en balde ¿no? bien en la protección y salvaguarda del territorio también aquí no hay desgraciadamente no tenemos arqueólogos del concejo ni del municipio sí que para algunas de las obras están viendo hay una cantera enorme en la ortofotografía que tienen ahí de extracción de caolín muy cercana a los túmulos tanto que bueno fue bueno muy casi concomitante la explotación con la prehistoria lo cual había puesto en riesgo el terreno ya que ven que los túmulos en la imagen inferior están en una especie de plataforma digamos que con el avance de la cantera eso generaba que se estuviese resquebrajando el terreno de tal manera que en 2017 casi tuvimos que hacer también arqueología de urgencia para colocar esa escollera que fijó hasta que la cantera vuelva a restaurar todo el terreno y a dejarlo como más o menos estaba pues al menos que consolide y que no se nos vaya un túmulo por la ladera cosa que no sería obviamente de interés en la parte de enseñar bueno hicimos también exploración de otros megalitismos donde han trabajado muy recientemente la divulgación y enseñar de una forma muy sencilla y a veces con menos información de cada uno de los sitios que 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 la que actualmente tenemos por ejemplo en el proyecto pues ir enseñando los monumentos dejarlos visibles y que haya una explicación mínima y en este caso creo que Castilla y León y todas estas zonas de las penillanuras occidentales del Duero creo que son un magnífico ejemplo de cómo los han integrado para nosotros fue un estímulo y un punto de vista de cómo estos monumentos espero que se integren algunos de ellos ya tienen también visitas virtuales que no les voy a enseñar pero bueno si entran tenemos que cargarlas a la página web pero las tendremos en breve cargadas ya están disponibles en esos enlaces que ven ahí y también lo están una serie de modelos 3D que hemos ido bueno montando para que vean simplemente ya para terminar un poco las visitas virtuales en que consisten segundo son bueno estos recorridos se ven ¿no? sí bueno que permiten incluso incluir aquí los 3D bueno ir moviéndose uno por el terreno ir cambiando de puntos de vista y de enfoques sobre el monumento lo cual añadir información del mismo lo mismo a los 3D ¿vale? que aquí hay varios más creo que sugerente es el el vuelo de drone que como ven pues bueno da idea un poco de la entidad del monumento bueno estos están disponibles en Sketchfab como decían y son parte de esa idea de de divulgación ya para para terminar bueno un poco las tareas pendientes que son muchas obviamente toda la publicación que es la base estudio de arqueoastronomía orientaciones ubicaciones relación con caminería con la documentación histórica nos interesa bastante cualquiera de estas líneas tendremos que trabajarlas y esperemos que que en poco tiempo pueda haber una propuesta de de enseñar todos estos materiales en un discurso integrado ¿no? incluso que haya rutas y que configuremos un pequeño territorio megalítico ya tenemos propuestas que hemos ido entregando hemos ido entregando a distintos lugares con escasa fortuna por el momento pero seguiremos insistiendo y que todo esto desde luego esté organizado y bueno la musealización sea parte de algo obviamente administrativamente encauzado que espero que ayude no solo al conocimiento sino también a la divulgación y también de paso a la conservación de todos estos monumentos y con esto ya esperando no haberme extendido demasiado termino muchas gracias aplausos 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 aplausos